Amo tu nombre Jesús, queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre Señor en esta noche, alabarte y glorificarte, darte a ti la honra, la gloria, la alabanza, decirte Señor que eres lo mejor que nos ha sucedido, alabo tu nombre. Oh Rey, poderoso Dios, gloria a ti, santo tu nombre, aleluya, gloria a ti, glorifico el nombre de Jesús, bienvenidos en esta noche una vez más a tu programa Restaurando Vidas, que Dios les bendiga, necesito que estés diciéndome si se escucha bien la voz, la música de fondo, si está muy alta la música, dímelo ahí por favor, te alaba mi alma. gloria a ti, gloria a ti. Te honramos, te adoramos. Entrar en pantalla para poder ver los mensajes que comenzáis a enviar, aleluya, gloria a ti, papá. Qué gozo, qué alegría poder estar una vez más delante de tu presencia. Santo tu nombre. gloria a ti, gloria a ti. Alabo tu nombre. Yo soy Mefibosé. Yo era un niño pequeño. Cuando me dejaron aquí. Aleluya. Santo tu nombre. No sé si se ve bien, tengo el internet un poco lento. Amén. Gloria a ti, gloria a ti. Ya veo personas conectadas. Santo tu nombre. Madre, santo tu nombre. Irene Rubio. Dios te bendiga. Aleluya. Vamos a estar orando por tu madre. Santo tu nombre. Jesús. Glorifico tu nombre. Cristo. Amén. 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 Amaya. Que Dios te bendiga. Vamos a estar orando. Amén. Para que Dios abra puertas. Amén. Gloria a ti. Gloria a ti. Amén. 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 gloria, el hermano José Negro. Santo tu nombre, Antonio, buenas noches, colaborador, Dios te bendiga. Aleluya. Oye este coro, el rey te llama. Aleluya, Pedro Jesús. Bienvenido. Aleluya, Dios te abensoe, mi hermano. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Se están conectando desde Portugal. Gloria a ti, Alba Israel González Cádiz, bendiciones para vosotros. María Jiménez, bienvenida. Gloria a tu nombre. Raquel Muñoz, bendiciones para tu vida, tu hogar, tu familia. Aleluya. Raquel, espero que tus hijos estén bien. Gloria a ti, gloria a ti. Te amamos, te adoramos, te adoramos. Aleluya. Vamos a orar por los padres de la hermana Irene, que están malitos, tanto su madre como su padre. Así que vamos a estar reclamando en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Encarnación por las cervicales. la piedra escondida. Cuando hay amor, cuando hay paz, cuando hay gozo, cuando hay alegría. Y creo que hoy el Señor. Aleluya. Ven, ven. Alabo tu nombre. Amén. Bien, bien, Antoñito. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Feliz y contento de poder estar conectado una noche más en este tu programa, Restaurando Vidas. Necesito que estés compartiendo con todos tus contactos. Amén. Gloria a Dios. Mila Hernández, bendiciones. Carmen Contreras, bendiciones para Tarragona. Conchi y prima, bendiciones. Miriam, qué bueno, qué bueno estar en su presencia, ¿verdad? Esto es lo más maravilloso que nos ha podido suceder, tener acceso a su presencia. Por eso el velo se rompió en dos, de arriba abajo, dando señal que era Dios quien rompía el velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Dando señal así que teníamos libre acceso a su presencia. Alabo tu nombre, Jesús. Por eso en esta noche acérquese, acérquese a su presencia. Carmen, Dios te bendiga. Que Dios te guarde en esta noche. Creo que nos espera un programa de gloria, un programa de bendición. Aleluya. Mi alma te honra y te adora. Aleluya. Claro que sí, Señor. Alabo tu nombre, alabo tu nombre, alabo tu nombre. Santo, medite en la alabanza, por favor. Oh, gloria, tu nombre. Soy hija de Rubén de Zaragoza. Vaya. Pido oración por mi abuela. Está grave. Llevamos un mes en la clínica. Alfredo Gavarre. Esa es familia mía. Aleluya. Alfredo. Amén. Amén, amén, amén. Adolfo Montoya, bendiciones. Bendiciones para ti, para tu casa. Miguel Barceloné. Bienvenido una vez más. Que Dios te bendiga. Basilio Fernández, primazo. Bendiciones. Aleluya. Gloria a tu nombre. Estoy recibiendo muchas peticiones. Amén. Lidia Carmona, bienvenida. Qué bueno veros en el programa. Aleluya. Santo tu nombre, santo tu nombre. Alabo al rey de gloria. Oiga. Por favor, Dios, sana. Sana el cuerpo y el alma en esta noche. Aleluya. Gloria a ti, María Jiménez. Sanidad por sus padres. Amén. Él quiere sanarte, quiere respetarte. Dígalo, dígalo. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Santo tu nombre, santo tu nombre. Santo tu nombre. Aleluya. Comienza a compartir, comienza a compartir. A todos tus contactos, por favor, dale a compartir. Que este video se difunda. Aleluya. Iñigue 10 in. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Desde Argentina, Verazategui. Tierra de ungidos. Aleluya. Qué bueno veros por aquí, por el programa. Alabo el nombre del Señor. Tengo que dar un testimonio en esta noche. Y es que nuestro hermano Bernardo, siervo del Señor, ya está en casa. Está tocado por el poder de la mano de Dios. ¿Se acuerdan que estábamos orando por este siervo? Que los médicos decían que daban muy poca vida por él. Y que estaba la cosa muy complicada. Amén. Que tenían que hacerle un trasplante de corazón. Bueno, no ha habido necesidad ni de hacer trasplante. Dios ha hecho un milagro, una obra maravillosa. El Señor se ha acordado de su siervo Bernardo. Aleluya. Así que le bendecimos desde este programa. Y toda la gloria, la honra y la alabanza es para Dios. Hoy testificamos que un milagro más estamos viviendo en el programa Restaurando Vidas. Y en ese milagro usted tiene parte porque usted estuvo orando, usted estuvo clamando. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Leo Cano, bienvenido en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Eva María Medina. Qué bueno verte una vez más. General Madariaga. Tierra de victoria y de bendición. Tierra donde Dios me ha bendecido tantas veces en Argentina. Aleluya. Un fuerte abrazo desde aquí. Un saludo grande para mi hermana Estela, mi hermano Roberto, siervos del Señor. Aleluya. Que están ministrando allí en General Madariaga, Argentina. Gloria al Señor. Jesús Manzano, buenas noches. Pitu de Boci. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Que en esta noche Dios conceda las peticiones de tu corazón. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Oh, sabarami, carabas, oh, araba, camda. Ay, papá, estoy sintiendo algo, eh. Estoy recibiendo algo de parte del cielo. Sikanama, kianama, isoa. Oh, dalati, araba, caroaba, sabarama, camda. Aleluya, aleluya, aleluya. Ah, sayaraba, caroaba, taraba, camda. Aleluya. Hay una persona que le ha dicho en oración a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Que llevas tiempo clamando por algo a Dios y le estás diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? He de esperar, Señor, ¿hasta cuándo? Pero mientras yo te vi en visión elevando esta oración, los cielos se abrían, aleluya, y nubes negras comenzaban a despejarse. Hay una persona que lleva mucho tiempo esperando que Dios responda. Bueno, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Ya no hay tiempo, hay cielos abiertos para ti. Hay una persona que en breve, en pocos días, va a estar testificando aquí en el programa de esta palabra que Dios está soltando en esta hora. Hay alguien que estaba poniéndole una petición a Dios y le está diciendo con estas mismas palabras, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, tengo que decirte que el tiempo propicio llegó para ti, que viene tiempo de cielos abiertos. Oh, mi corazón se rinde ante ti para darte la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, reconociendo que no hay Dios fuera de ti. No lo hay, no lo conozco. Tú eres el único Dios, excelso, sublime, digno de adoración y de alabanza. Ante ti, Señor, rendimos el alma, Señor, derramamos el corazón, Señor, creyendo que tu mano es propicia en esta noche. Aleluya, para aquellos que comienzan a confiar en ti. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Aleasa. Ay, yo siento una unción poderosa en esta noche. Hay alguien que tiene que recibir esta palabra. Dios te entrega la puerta de tus enemigos porque ellos desearon mal contra ti, pero ellos, ellos van a ser asombrados porque tú en vez de maldecirlos, los vas a bendecir. Y esto les va a asombrar. Alabo el nombre de Jesús. Isa, Rabacata, Roa, Masoa. Todo el mal que desearon. Ahora van a tener que necesitar de tu ayuda. Hay alguien que tiene que recibir esta palabra. Gente que esperó tiempo deseando tu mal. Ahora papá te los va a poner en la mano, pero no para que tú te vengues, sino para que les ayudes y les hagas entender que Dios es amor y misericordia. Y que aquello, la Biblia dice en el libro de los proverbios, el que desea el mal del amigo, el suyo viene en camino. No, estás entendiendo por eso aquel que toca a uno de sus pequeños, toca a la niña de sus ojos. Hay de aquel que se mete con un hijo de Dios, con una hija de Dios. Aleluya. Dice hay de aquellos que hagan tropezar a estos pequeñitos. Más le vale que se ataran una piedra de molino al cuello y se echaran en la mar. Alabo tu nombre. Pero usted y yo no somos de pagar mal por mal. Usted y yo hemos ido a ser portadores de bendición. Porque cada uno da de lo que tiene. Usted no puede dar de lo que no tiene. Hay una anécdota muy vieja, muy antigua, pero muy verdadera. Y dice que dos vecinas, una siempre discutía con la otra. Y cuando la otra no la vía, le dejaba una bolsa llena de basura en la puerta de la vecina. La vecina abría la puerta y vía la basura puesta en su puerta. Y sabía que había sido la otra vecina. ¿Sabe qué hacía esta vecina? Compraba un ramo de flores y se lo dejaba en la puerta. Y ella más basura y la otra más flores. Y ella más basura y la otra más flores. Hasta que un día se cansó y le dijo, si sabes que soy yo la que te deja la basura, ¿por qué tú me dejas flores? Y entonces la cristiana le respondió, es que cada uno da de lo que tiene. Te estás dando cuenta. Y usted no tiene maldad en el corazón. Usted ha sido lleno y llena de las bondades del cielo. Alabo el nombre de Jesús. Por eso viene tiempo donde el nombre del Señor va a ser glorificado a través tuyo. Estoy viendo un siervo que está conectado. Un siervo del Señor. Y está tirando redes. Está tirando redes. Aleluya. Pero sabe que hay tanta cantidad dentro de las redes que le cuesta trabajo recoger tanta cantidad. Dice Jehová el Señor. Envío sobre ti un tiempo de cosecha. Aquellos que estuvieron mucho tiempo con rebeldía contra mi palabra sin quererla recibir. Aquellos que endurecieron su corazón para no recibir mi evangelio. Ahora, porque es aquí que yo te envío, dice el Señor. Y echarás redes en mi nombre. Y recibirás cosecha. Cosecha abundante. Te voy a entregar, dice el Señor. Pero para que sanes corazones. Porque en la cosecha que te entrego hay muchos corazones rotos y heridos. Y tendrás que sanar heridas de la infancia. Y la harás suamay camiana masoa. Dice el Señor. Mi corazón gime. Por aquellos que estuvieron sufriendo durante tantos años. Pero es aquí que viene tiempo, dice Jehová el Señor, donde sanas sus heridas. Y me serás de bálsamo en mis manos. Y de vendas para sanar. Porque a ti te enviaré. Y echarás la red. Y gran cosecha recogerás, dice el Señor. Esta palabra es para un siervo que me está escuchando. Quiero que sepas que tu trabajo no fue en vano. Que Dios va a recompensar la obra de tus manos. Alabo tu nombre. Alabo tu nombre. Alabo tu nombre. Aleluya. Aleluya. Alejandro Gavarre. Dios te bendiga. Barón, Dios te bendiga, hermano. Oh, bendito tu nombre. Estoy sintiendo la presencia de Dios. Oh, Padre amado, Dios de gloria y de poder. Ay, Señor. Esta palabra me la has puesto tú esta mañana en el corazón. Y yo meditaba en esta palabra, hermanos. Esta mañana me pedí a mi esposa. Que le descargara una aplicación en el móvil de la Biblia. Porque no tenía Biblia en el móvil. Entonces quería tener una Biblia para que siempre la llevara a mano. Y le descargaba yo esta aplicación. Y le enseñaba cómo tiene que usarla. Y le decía, busca. Y Dios me ponía en el corazón. Busca. Busca Isaías 45.1. Busca Isaías 45.1. A ver si sabes. Y ella buscando en la aplicación me lo ha leído. Y he sentido un impacto de tanta gloria, hermano, que creo. Creo que Dios me ha hablado en esta mañana a través de este texto. Y quiero compartirles con ustedes. Porque de gracia recibí. Y yo les quiero dar de gracia también. Aleluya. Esto es una promesa. Una promesa para aquellos que están esperando algo de parte del cielo. Dice la gloriosa, siempre viva y eficaz palabra de Dios. Aleluya. Isaías 45.1. Hay alguien que tiene que recibir esta palabra. Preparado para abrigar esta palabra en su alma. Aleluya. Así dice Jehová a su ungido. A Ciro. El cual yo tomé por su mano derecha. Para sujetar las reuniones delante de él. Y desatar lomos de reyes. Para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti. Y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos. Y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová. El Dios de Israel. Que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob. Y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre. Aunque no me conociste. Alabo tu nombre. El yara vaso. Mani kam mani tendreka. Tu arrabaso. Aleva camda. Aleluya. Aleluya. Esta promesa es para alguien que no le había conocido. Alabo tu nombre. Alabo tu nombre. Hay grandezas que Dios tiene preparado. Antes de que tú lo sepas. Aleluya. ¿Quién me iba a decir a mí que yo estaría predicando la palabra del Señor? Pero yo que estaba perdido en la basura de este mundo. Que fui drogadicto por durante muchos años. Que mi vida sufrió tres intentos de suicidio. ¿Quién me iba a decir a mí que he sufrido separaciones de matrimonio? Que iba a ser un portador de la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero sabe, antes de la fundación del mundo. Papá ya había preparado estas promesas para mí. Y tengo que decirte algo. Aunque hoy te sientas como nada. Aunque te veas como muy poca cosa. Quiero que sepas que tú todavía ni imaginas lo que Dios tiene guardado para ti. Por eso tengo que animar a corazones en esta noche. Que tienen que estar esperando la promesa del cielo. Algo poderoso va a comenzar a desatarse sobre tu vida. Aleluya. Y va a comenzar Dios a salir por delante de ti. Como hizo con el rey Siro. Aleluya. Este rey no era del pueblo de Israel. Este rey era asirio. Todos esperarían más para el pueblo escogido. Gloria al Señor. Lo que no era común. Es que Dios obrara todo esto. Con alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Esto me hace entender que la elección. Aleluya. Gloria al Señor. No es por descendencia. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice. No todo el que defiende de Israel es israelita. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Te estás dando cuenta porque Jesús no es religión. Jesús es relación. Y Dios obra sobre aquellos que se relacionan con Él. Aleluya. Gloria a Jesús. Todo el mundo esperaría una bendición para el pueblo de Israel. Porque Jesús dijo. No he venido sino a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero sin en cambio el mismo Señor Jesucristo. Alabar a una mujer sirofenicia. Y dice. De ciertos, de ciertos digas que no he hallado fe tanta en Israel. Y le estoy hablando de aquella mujer que tenía una hija endemoniada. Y vino a los discípulos. Y los discípulos la reprendían para que se fuera. Y decía. Señor, despídela. Pues da gritos tras nosotros. El Señor le dijo. ¿Por qué voy a dar el pan de los hijos a los perrillos? Te estás dando cuenta. Porque la bendición era para el judío primeramente. Dice en el capítulo 1 del libro de Romanos. Aleluya. Dice exactamente en el 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para todo aquel. Y también al griego. Pero, ¿sabe? Esta mujer se adelantó al pueblo de Dios. Esta mujer clamó en fe. Porque si hay algo que toca el corazón de Dios. Es la fe. Y esta mujer le dijo. Es verdad. Pero aún los perrillos se sacian. De las migajas que caen de la mesa de los amos. Aleluya. Y viendo el Señor esta palabra. Fue conmovido de tal manera. Que no tuvo por menos que hacerle misericordia. Aleluya. Si usted se mantiene en fe. Dios hará misericordia. Y usted tiene que recibir esta promesa. Así dice Jehová. Has ungido a Ciro. El cual yo tomé por su mano derecha. Esta palabra es para todo aquel. Esto es simbólico. Esto es para aquel que parecía que no era digno de recibir nada. Pero que Dios ahora le entrega su gracia, su gloria y su poder. Aleluya. ¿Por qué no al rey de Israel? Que era el pueblo de Dios. Porque el corazón de Ciro fue compatible con el corazón de Dios. Habrá del otro lado de este dispositivo. Personas que están viendo este programa. Y tienen compatibilidad con el corazón de Dios. Habrá gente capaz de recibir esta promesa en esta noche. Habrá alguien del otro lado del dispositivo que diga yo me tomo de esta palabra. Esta palabra me la envía el Señor para mí. Aleluya. Dice yo te tomé por tu mano derecha. Aleluya. Esto quiere decir que Dios va a estar contigo y no vas a tropezar. Gloria a Jesús. Tengo una nieta muy pequeña. Y cuando la saco a pasear siempre la llevo de la mano. Porque todavía es pequeñita y a veces se tropieza. Pero antes de que caiga, como está tomada de mi mano, la sostengo con fuerza y la niña no cae. ¿Por qué? Porque yo estoy allí para tomarle la mano. Así está Dios contigo. Y déjeme decirle algo. Yo no tengo ni punto ni comparancia con Él. La mano que te sostiene no es la mía. La mano que te sostiene es la de Dios. Aleluya. Y si es Dios quien te toma por la mano derecha, no importa el tropiezo que te venga. No vas a caer. Porque cuando la Biblia dice que Dios te sostiene por la mano derecha, la mano difícilmente se le escape. Alabo el nombre de Jesús. Oh, no puedo escuchar tu voz, pero sí te voy a pedir que te digas para tus adentros un potente amén. Un glorioso aleluya. Que creas que esta palabra está tocando tu vida y que está siendo enviada para ti. Aleluya. Él va a tomarte por tu mano derecha. ¿Para qué? Dice, yo te tomé por tu mano derecha para sujetar naciones delante de Él. Aleluya. Santo tu nombre. Y desatar lomos de reyes. Quiere decir que Ciro sería alguien que a través de él desataría lomos de reyes y ataría naciones. Gloria a Jesús. Dice el libro de Isaías, he dado naciones enteras por ti, pueblos enteros por ti. Aleluya. Dios es capaz, por una persona de fe, entregar una nación entera. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Saben? Los grandes avivamientos de la historia no vinieron por grandes multitudes, sino por personas singulares que decidieron creerle a Dios doblando sus rodillas. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma honra y adora tu santo nombre, papá. Aleluya. Un hombre, Martín Lutero, le creyó a Dios y que fue capaz de clavar las 99 tesis en la puerta del Vaticano. Gloria al nombre del Señor. ¿Saben? Hubo hombres. Oral Robert. Aleluya. Que ha sido un promotor. Así como puedo hablarte de predicadores de la Edad Media que transformaron su tiempo, que con sus congéneros fueron los que transformaron pueblos enteros y trajeron grandes avivamientos. Aleluya. Por eso en esta noche tengo que decirte que hay gente que quizá parece que no merece recibir nada, sin en cambio Dios está atando pueblos enteros por causa de ti. Aleluya. Dice el verso 2, esto me encanta, mira, yo iré delante de ti. Aleluya. Quédese con esta frase. Esto tiene gloria. Yo iré delante de ti. Dice Jehová, alabo el nombre de Jesús. Y si Dios va por delante de ti, ¿quién podrá hacerte frente? ¿Quién podrá arrebatarte? ¿Quién podrá tocarte? Si Dios dice que va delante de ti. Ay, yo no sé si usted está recibiendo esta palabra, pero quiero que vea ahora todos los imposibles convirtiéndose en posibles. Quiero que vea todos los obstáculos quebrarse delante de usted, porque hay alguien que va delante de usted. No es su fuerza. Aleluya. Es el poder del Espíritu Santo que está obrando sobre ti. Yo iré delante de ti. ¿Para qué? Y enderezaré lugares torcidos. Alabo el nombre de Jesús. Yo no sé cuántas cosas Dios tenga que enderezar en tu vida, pero Él lo hará. No sé cuántas cosas quisieron desviarte y torcer tu camino, pero Dios lo va a enderezar. Por eso en esta noche te animo a que te tomes de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Alabo el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. No dice que lo hará Ciro, sino que Dios lo hará porque va delante de él. Entonces hay veces que no hay para que usted ni yo hagamos nada. Le dijo el Señor en cierta ocasión a su siervo, solamente estar quietos y ved la salvación de Jehová. Eso es la palabra que Dios le dio a Josafat. ¿Por qué? Porque Josafat, aunque era atacada por tres naciones, aleluya, estuvo siendo atacado por tres frentes, pero sin encambio, Josafat no usó armas humanas, no preparó al ejército para la batalla. ¿Sabe lo que dijo? Que saquen a los salmistas y comiencen a adorar a Jehová. Que todo el pueblo, grandes y pequeños, adoren y glorifiquen el nombre de Jesús. Y mientras los enemigos venían, ellos adoraban. Adoraban. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Qué poderosa es el arma de la adoración. Dice que entonces Jehová tronó en aquel día y caían en sus propias emboscadas. Unos contra otros caían en las propias emboscadas y entre las tres naciones que venían a por el pueblo de Israel, se mataron unos con otros de tal manera que no hubo para que Israel peleara, solamente para ver la salvación de Jehová. Y luego solamente salieron para tomar el botín. Alabo el nombre de Jesús. Oh, bendito eres. Despojarás a tus enemigos. Aquel que viene contra ti, Dios lo entregará en tu mano. Alabo el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los obstáculos que Satanás comienza a levantar están siendo destruidos por la palabra de Dios en esta noche. Dice quebrantaré. Aleluya. Gloria a Dios. Cerrojos de bronte. Bendito el nombre de Jesús. Está entrando una llamada, pero no la vamos a contestar. Aleluya. Oba, nasi, balara, maqui, ara, basoa. En el nombre de Cristo Jesús. Mi alma te adora, mi alma te alaba. Rey poderoso. Queremos exaltarte y honrarte en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Reciba el poder de Dios. Aleluya. 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 Reciba la gloria de papá. Ahora y en el nombre de Cristo Jesús. Estoy creyendo que yugos comienzan a pudrirse. Puertas de bronte. Van a hacerse pedazos. Que Dios desmenuza los cerrojos de hierro. Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Toda atadura. Toda opresión. Es rota en el nombre de Cristo Jesús. En este mismo instante está siendo visitado por el pobre. Estoy creyendo que una unción poderosa te está visitando en este mismo instante. Oh, este programa estuvo hecho solamente para ti. Esto no es un mensaje preparado. Esto es un mensaje de revelación. No he querido predicar bonito. He querido predicar práctico. Y dejarte la palabra que Dios ponía en mi corazón. Alabo tu nombre. Porque dice la Biblia. Y te daré los tesoros escondidos. Papá tiene escondidos. Aleluya. Están escondidos. O sea que nadie los va a encontrar. ¿Por qué? Porque no estuvieron en este momento. ¿Qué quiere decirte Dios con esto? Que Dios te mira único. ¿Me estás entendiendo? Dios no tiene hijos repetidos. Cada hijo, cada hija de Dios es su único. Mire, me ha dado el Señor la dicha de tener cuatro hijos. Y usted me puede preguntar. ¿Quién quiere más de los cuatro? Le diría. Cada uno son únicos para mí. ¿Me está entendiendo? Como padre tengo una relación unipersonal con cada uno de ellos. Conozco la forma que son cada uno de mis hijos. Y a cada uno les brindo el cariño que ellos necesitan. Así papá sabe lo que usted necesita. Y Dios te va a tratar conforme usted necesita. Porque nadie te conoce mejor que Dios. Nadie sabe lo que usted necesita mejor que Dios. Por eso en esta noche usted tiene que tomar esta palabra. Te daré los tesoros escondidos. No hay nadie en este mundo que predique como yo. Pero también le digo que yo no puedo predicar como lo hacen otros. Porque Dios me dio una gracia que es única. Solamente la tengo yo. Y Dios le dio a usted una gracia que es única. No hay nadie que la pueda tener. Solamente la preparó Dios para ti. Eres su único. Eres su única. Por eso Dios guarda tesoros escondidos para darte. Bendigo el nombre de Jesús que nos amó con este amor tan especial y tan singular. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Los muy guardados para que sepas que yo soy. Sepa que Él es Dios por encima de todo. El Dios de Israel. Aleluya. Que te pongo nombre y sobrenombre. Alabo al rey de gloria. Aleluya. ¿Qué significa el nombre de Moisés? Sacado de las aguas. Aleluya. Porque es lo que Moisés vivió. Me está entendiendo. Y cada nombre bíblico tiene un porqué. ¿Se acuerda que Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro? Señor. ¿Se acuerda usted que Moisés le cambia el nombre a Oseas y le llama a Josué? El verdadero nombre de Josué, que significa salvador o el que salva, no era ese. Era Oseas, hijo de Num. Pero el Señor le cambia el nombre por Josué, salvador o el que salva, porque ya sabía el Señor que lo levantaría como capitán de su ejército para conquistar la tierra prometida. Ay, ya sí, Panamá, Iarabá, Camda, soy Jehová tu Dios que te pongo nombre. Hay muchos Josués conquistadores que me están escuchando. Hay muchos Moisés que son sacados de las aguas. Aleluya. Y librados del juicio de Faraón, de los peligros de los ríos. Así, el río Nilo se sabe que es el río donde más cocodrilos hay. Sin encambio, allí donde estaba plagado de cocodrilos, ninguno pudo tocar a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés llevaba con él el propósito de Dios. Alabo al Señor. Y usted es un hombre y una mujer de propósito. No sé cuántos peligros tengas que sortear. No sé cuántos peligros de este mundo desate contra ti. Pero déjame decirte algo. Dios no solamente te librará de las aguas. Dios abrirá el mar rojo para ti. Y echará a tus enemigos en medio de la mar. Porque Dios echó a la mar, al jinete y al caballo. Pero su pueblo pasó en seco. Bendigo el nombre de Jesús. Así, Anama, aquí, Arabacanda. Hay gente que tiene que estar recibiendo esta palabra. Aleluya. Gloria. Dios que te pongo nombre. Iclatazovari, Abacanda. Ya no te vas a llamar Abrán. Te llamarás Abraham. Aleluya. Ya no te vas a llamar Sarai. Te vas a llamar Sara. Gloria al Señor. Te estás dando cuenta. Y cada nombre tiene un significado. Abraham, padre de multitudes. Aleluya. Esto quería decir que Dios le daría mucha descendencia. Y hay gente que me está escuchando que Dios ha atado a su mano hijos espirituales. Hay mucha descendencia espiritual que vas a cosechar. Así como Dios levantó de Abrán una familia, de una familia, doce tribus. Y de doce tribus, un pueblo para Israel que fue tan numeroso que el faraón mandó a las parteras que no dieran a luz las mujeres, los hijos que los mataran. Pero Dios los libró porque el temor de Faraón era que el pueblo de Israel se iba multiplicando. Quedrán a acabar contigo, pero no podrán. Quisieron enterrarnos sin saber que éramos semillas. Bendigo el nombre de Jesús. Por eso usted está llamado y llamada a fructificar. Usted ha sido llamado a tener descendencia. Alabo tu nombre. No sé si me estás escuchando, Irene. Usted ha sido llamado y llamada a tener descendencia. Bendigo la gloria de Jesús. Alabo tu nombre. Dios te pone nombre nuevo. Porque este mundo quizá te llamó fracasado. Este mundo te llamó condenado. Este mundo te preparó para un infierno. Pero ¿sabes qué? El Señor te ha preparado para una vida eterna. Él te ha puesto un nombre nuevo. En aquel tiempo cuando todos vayamos a los brazos del Eterno, dice que recibiremos una piedrecita pequeña y en la piedra un nombre escrito que nadie conoce, sino solamente Él. Dios sabe el nombre que tiene escogido para ti. Yo, Jehová, que te pongo nombre y sobrenombre. Alabo tu nombre de Jesús. Mi alma honra y adora el nombre de Jesucristo. En esta noche es una noche para recibir. Esta es una noche donde Dios ha desatado promesas grandísimas. Y usted tiene que recibir estas promesas. Sí, ya lo sé que las circunstancias quizá le están predicando lo contrario. Que su situación no es la mejor. Puede ser. Pero ¿sabe qué? Usted no vive por lo que le rodea ni por las circunstancias. Usted vive por fe en la palabra de Dios. Por fe, todo le es posible. Aquel centurión fue capaz de creer y le dijo, no, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Te estás dando cuenta, dice, pero solamente di la palabra. Y mi siervo sanará. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Él creyó en el poder de una palabra que se desataba. Cuando usted cree en la palabra del Señor, hoy, hoy se ha desatado una palabra que es solamente para que se estén creyendo. Pero si usted cree que hoy la palabra puede operar sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Por eso quiero orar. Quiero orar en esta noche. Queremos clamar. Aleluya. Tengo algunas peticiones aquí anotadas. Habrá muchísimas que mientras el mensaje lo has escrito y no te he podido leer. Pero quiero que estés orando juntamente conmigo. Amén. Aleluya. 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 Irene Rubio ha pedido oración por su padre y por su madre que llevan mucho tiempo malitos. Así que toda la congregación, toda la audiencia de Restaurando Vidas, por favor, os necesito orando ahora. Vamos a orar por Bicó Amaya para que Dios le abra puertas que nos está escuchando desde Marsella, Francia. Amén. Vamos a estar orando por el hermano Pedro Jesús y la petición que Dios sabe que tiene en el corazón. Aleluya. Por la hermana Encarnación que pedía por las cervicales que tiene mucho dolor. Vamos a estar orando por la madre de mi hermano Rubén, mi pariente allí en Zaragoza, que está muy malita y nos escribía su nieta pidiendo por su abuela que lleva mucho tiempo ingresada. Amén. Para que Dios ponga su mano de amor y de cariño. Aleluya. Y la hermana que pedía por sus padres, vamos a estar orando, intercediendo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre amado, Señor, queremos poner estas peticiones delante de tu presencia, Padre, sabiendo que tú eres el Dios de misericordias, que nos llena de favores, que te inclinas desde el cielo para mirar nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, pongo la petición de mi hermano Vico Amaya, Padre amado, para que tú le estés visitando ahora allí donde quiera que se encuentre, mi Señor. Por los padres de nuestra hermana Irene Rubio, para que tú les visites, que estés sanando esas vidas. Ten piedad y misericordia por ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, por la petición de mi hermano Pedro Jesús, Padre amado. Tú sabes la petición que tienen en el camino de la Lidia Carmona, que pide por sus tres hijas y por sus padres. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ahora, papá, ahora, mi Dios, en el nombre de Jesús, pon tu mano de amor y de cariño sobre estas vidas. Te lo ruega mi alma, en el nombre de Jesús. Cómo no orarte por la vida, Señor, que nuestra hermana pedía por causa de su abuela que lleva tiempo internada. Ahora, en el nombre de Jesús, visítala allí en Zaragoza o donde quiera que se encuentre, Padre, para que prontamente la saques de ese hospital y pueda tenerla con salud en su hogar. En el nombre de Cristo Jesús, la traemos delante de tu presencia, Padre, por la hermana María Jiménez, que oraba también por sus padres. En el nombre de Dios, Señor, que esté sobrando tu amor, tu misericordia con ellos y que muevas tu mano en favor de aquellos que están confiando en tu nombre. Jesús, oro por todos aquellos que han escrito peticiones que no he alcanzado a leerlas. Padre amado, que cualquiera sea la petición de mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús, tú estés sobrando ahora, 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 en el nombre de Cristo Jesús. Estamos creyendo, Padre, que ahora se está desatando el poder del Espíritu Santo, que estás visitando vidas en el nombre de Jesús, allí donde se encuentran, Padre amado, por cada petición íntima, cada petición personal. Tú que pesas los corazones y los pones en balanza, mira la necesidad de cada hermano, de cada hermana y te ruego en el nombre de Jesús, por las ternuras de Jesucristo, a través de tu Hijo amado. Que mires nuestras necesidades y te inclines para mirarnos con misericordia. Que tu mano de poder comience a obrar ahora en el nombre de Cristo Jesús. Declaro por medio de la fe la unción del Espíritu Santo desatada, quebrantando puertas de bronce, cerrojos de hierro se han desmenuzado. Ahora, 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 porque tú sales por delante de nosotros, sal, desnuda tu brazo fuerte en batalla, Señor, en favor de aquellos que están esperando por ti. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos victoria y bendición, ponemos cada petición delante de tu presencia, creyendo que tú lo harás en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, por cada administración, por la revelación que me has permitido al comienzo del programa. Gracias por esa cosecha que vas a entregar a tu siervo. Estoy viendo un tesoro abierto y unas manos abiertas que invitan y una voz que dice, ven y toma. Si tienes alguna necesidad, ven, acércate al Señor hoy. Si hay alguien que necesita restauración, si hay alguien que necesita reconciliación, si has caído, aleluya. Quiero que estén orando por una hermana que se llama María Elena, para que la pongas en petición. Por favor, por favor, esta hermana necesita de una intervención del cielo. Extienda su mano para ayudarla. Por eso oramos por la vida de nuestra hermana María Elena, Padre, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que toque su vida. Padre, Padre amado, en tu nombre de Cristo, aticla sipano amai cariaba camda, oh Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Mira la petición de mi hermana Miriam, en el nombre de Cristo Jesús. Así datara quei araba camda, ahora, 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 en el nombre de Jesús. Todo yugo de impiedad que quiere dañar la vida de mi hermana María Elena, lo quebranto en el nombre de Jesús. Y estoy creyendo, Señor, que una visitación del cielo viene en favor de ella, ahora, en el nombre de Jesús. Mira a mi hermana Liles Cortés, Señor, que está esperando en ti, Padre. Nadie mejor que tú, para conocer la petición de su corazón, ahora, inclínate con piedad y con misericordia. En el nombre de Jesús, te pido por mi hermana Carmen, para que tú la visites, en el nombre de Jesús, y guardes su casa y su familia. Te pido por mi hermana Pitu, ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Alabo tu nombre, mi hermana Bernadette Antoine, en el nombre de Jesús. Bendícelos. Pon tu mano de gloria, tu mano de poder. Que comiencen a recibir. Con Señor que tú tienes, guardada para ellos, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, te pido por mi hermana Encarnación, Padre, para que quite, Señor, todo dolor de cervical, toda dolencia que esté asediando su cuerpo en este mismo instante. Venga una paz gobernando su vida. Ahora, 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 ahora. Ay, ay. Mediten en esta alabanza, por favor, que tiene mucha gloria. Mi alma te adora. Te amo, te amo, te amo. Amén, amén, amén. Por eso vivo confiado en tu alma. Sé que cuando duermo tú no duermes en verdad. Nadie tocará mi alma. Vivo seguro. Santo. Vivo confiado en tu alma. Te puedes adorar a Dios ahí donde estás. Levanta tu mano y adórale. Dale la honra, dale la gloria. Canta la antena sobre, por favor. Oh, te amamos. Aleluya. Aleluya. Santo. Que bonito. Que bonito. Santo. Que bonito. Hay gente que te está adorando, padre. Aleluya. Oh, bendito eres Claro Ay, tu presencia, Padre, tu presencia Oramos por todos aquellos que han sufrido pérdida, Padre, de seres queridos Mira cuánta gente, Señor, que necesita de un toque tuyo Por favor, Dios, trae bálsamo y consolación Aleluya, aleluya Trae bálsamo, Señor Bendigo tu gracia Aleluya Gracias, gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias Por cada vida conectada Oro por cada familia De los que están conectados ahora, Padre Para pedirte, Señor Que tu mano de amor, tu mano de poder Comience a obrar en cada vida Ahora, Padre Que el clamor Que se está elevando A través de esta programación, Señor Lo recibas en el hueco de tu mano Que mires, Señor Cada vida Cada necesidad Ahora, Padre Glorifica tu nombre Declaro victoria sobre cada corazón y cada vida En el nombre de Cristo, Jesús Amén Aleluya Ay Amén Amén Gloria a ti Gloria a tu nombre Adoramos a Dios Y le damos gracias Porque una vez más Nos ha bendecido He podido sentir la presencia del Señor Seguro Que tú también has sentido la presencia de Dios Ahí donde estás Aleluya Gloria a tu nombre Gloria a ti Hasta aquí hemos llegado en esta programación Que Dios mucho te bendiga Que Dios te guarde Aleluya Ya sabes la dinámica del programa Espera el cartelito Para allí te anunciaré Los días que emitimos Esta tarde hemos estado ministrando En la iglesia del entrego En En Asturias Y hermanos Se ha desatado una gloria Increíble Poder profético Y hemos disfrutado En el nombre del Señor Amén Así que mañana Tengo otro culto también Si puedes Acuérdate Acuérdate de orar por mi vida Un minuto Amén A fin de que cuando ministre la palabra Dios pueda moverse Y haga su perfecta voluntad Gloria al Señor Que Dios te guarde Amén Isabel Gómez Bendiciones Bendiciones para ti Para tu casa Que Dios te bendiga Allí en Francia Y a donde estáis Y a toda la congregación Amén Que tu casa sea bendecida Te bendigo Antonio Gracias por estar ahí Enrique Colaboradores míos Que están fielmente En todos los programas Gracias por estar allí Bendiciones para todos Y hasta el próximo programa En el nombre de Jesús Escucha este coro Te dejo con esta alabanza Bendiciones para ti Con las cosas de esta vida Bendiciones para ti Son tus maravillas Padre Amén Amén